Oye Timbero, Timbero, yo me siento muy contento Oye Timbero, 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 yo me siento muy contento Porque estoy en casa de Luis Luis de Luis Confrontando una rumba, Timbero, confrontando una rumba Oye Timbero, que sale del corazón Oye Timbero, mira, que sale del corazón Te lo dice, mira, puntillita Oye, te lo dice, puntillita, que viene de Cuba ahora Oye, expresando tus sentimientos, caballero Con sentimientos, manana En el ambiente y en las 90 c lights Durружan, inventando misas Te lo dice, puntillita, que hable Arrunde y algunos cantando Puede misa, tipo ah, skills y abuelo Oye, expresando tus sentimientos, caballero Oye, expresando unos tantos Oye, expresando las 11 años Clindeer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!